Más de 800.000 millones de guaraníes es la deuda que empresas, tanto del sector público como privado, acumulan en la ANDE. La institución estatal anunció que vía judicial exigirá el pago de estas deudas. ¿Cuánto se le debe a la ANDE en concepto de facturas no pagadas por parte de empresas a nivel nacional? Un poco menos de 400.000 millones de guaraníes es la deuda del sector privado. El sector público 410.000 millones de guaraníes. Con el sector público estamos negociando, hemos acordado un sistema de pago con la INC, que es una de las empresas que le debía mucho a la ANDE. Con el sector privado también tenemos, hemos hecho, ustedes son testigos que hemos llevado adelante una campaña comercial del mes de octubre a diciembre, en el cual los morosos tenían la posibilidad de cancelar sus deudas, eliminándoles los intereses moratorios y dándoles seis meses de plazo para la cancelación. Si bien es cierto, conseguimos que muchos clientes que estaban en situación irregular se acerquen, pero continúan todavía muchas morosidades en el sector privado. Y estamos procediendo a corte y también a la judicialización de los casos. En su visita al Palacio de Gobierno, informó al Jefe de Estado sobre el desarrollo de varias obras que se realizan en todo el país, entre las que se incluye en la construcción de varias líneas de 220 KB en la zona este, norte y sur. Respecto a la maquinización de la represa del Iguazú, señaló que aguardan la respuesta favorable de la Yaica para dar inicio a la obra, la cual tendría una duración de cuatro años. Con imágenes de Hugo Isassi, informó para ABC Color Antonella Briñardelo.